El primer tribunal colegiado de la Cámara Penal de esta provincia Duarte condenó a 15 años de prisión y al pago de una multa de 200 mil pesos al profesor José Elías Jiménez Alias Cuchi, acusado de violación sexual contra un menor de edad. El citado tribunal decidió mantener la medida de coerción que pesaba en su contra concerniente a la visita periódica. A su salida del tribunal, el profesor manifestó que todo se trata de sacar beneficio económico por parte de los familiares de la supuesta víctima. En tanto que el representante legal del condenado afirma que la decisión será recurrida en apelación. Recordamos que el educador es acusado de violar sexualmente a un niño en la escuela Filomena Gómez del sector ciruelillo de esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde laboraba como encargado de educación física. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulina. ¡Gracias!